...4 formoseñas, 4 formoseñas. Un aplauso Nelly, gracias por esto. Gracias a todos los amigos que han venido a acompañarte. ¿Seguimos? ¡Buenos días, compañeras! ¡Vamos a ver cómo canta el cloro! Volver, amor mío, ¿por qué te extraño? Es un canario, la soledad. Estoy tan triste, siento un cariño. Así que en mí te viven en el puesto de paz. Los momentos felices que dulcemente pase a tu lado. Son recuerdos dichosos que me acompañan en tu vida. Y los doyos me traen como lejos te encuentro. ¿Por qué te extraño cuando sea de verdad? ¿Por qué te extraño cuando sea de verdad? ¡Adiós! ¡Que vayan las cumpleaños! ¡Ahí te vamos a cantar el feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy mujer muy preciosa, un bien cultivado en mi corazón. Un destino caprichoso, una fuerza blanca y un corazón. Y es abranco a la mentira. Yo me llamo en el quince o un corazón. Murió la rosa, mi amor, amor, se cesa el cuerpo de mi corazón Por toda la vida, mi 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 vida Yo de este tema conocí a mi novia Murió la rosa, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Todo fue dulzura, cuando tu cariño me sufrí sedó Sus labios míos, que brindaron de besos que se han de ser Con loco suspiro, de todo el intenso, tu vida, mi 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 vida Los cariños también son ricos Y solo nos quedan tan menos recuerdos de cómo oír No me gustan menos, que mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No me gustan menos, que mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida